Música 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 Que no se aleja de haber nacido en esta tierra ratificada Llevar la que tengo mal, cantarte con los que en mi tiempo vivido Parando de bonos de las ganas, y me responda sinceramente Como su tibes y no se siente, no deludioso de ser estudiado Con las manos en el pecho, entonamos este canto El cuento va por el guerrador, por el mágico y bellezo Sabor de esta tierra es prengorosa, brindada de hombres guerreros Cuento de grandes y alineros, de bozas, versos y frosas Con sus besos y sus cosas ¡Gracias!